Muchas gracias compañeros, en efecto ubicados frente a la Secretaría General de la Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad del Valle de Sula presentan un amicus teoriae ante esta Sala Constitucional para pronunciarse acerca de recursos que ya ha sido presentado en la misma acerca de la Ley de Secretos de Estado. Así es, primero me parece pertinente mencionar que nosotros nos sentimos facultados para actuar desde la academia, porque nosotros hacemos ejercicio del deber constitucional que nos establece que la Universidad Nacional Autónoma tiene el deber de involucrarse en la transformación de la sociedad para la conformación de una sociedad hondureña más justa, social, económica y políticamente. Pues bien, este amicus curiae es una opinión jurídica para que la Corte Suprema de Justicia despierte de ese silencio y se pronuncie en torno al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Alianza Interamericana por la libertad de expresión. Y queremos que, basándonos en el sistema interamericano de derechos humanos, en la Constitución y en la teoría del derecho, que falle a favor de dicho recurso, declarando inconstitucional esta ley que permite que los funcionarios públicos actúen con total impunidad. ¿Creen ustedes, según, pues que ya que están a punto de egresar de la alma mater en cuanto a la materia de derecho, de que esta ley violenta realmente la transparencia y el uso y manejo de los fondos públicos? Totalmente, digamos. Para el caso, pondré un ejemplo. El tazón de seguridad, todo ese dinero que va a caer, digamos, en este tazón, si es declarado ultra secreto, ese dinero, las personas que están encargadas de manejarlo no tendrían por qué decir en qué lo están invirtiendo. Este dinero puede ser declarado, digamos, las inversiones ultra secretas, documentos que no van a salir hasta 25 años. Es decir, ellos, para el caso, podrían utilizar estos millones y millones para la promoción y propaganda de partidos políticos. Y estos documentos en donde quede, donde se invirtió este dinero, saldría a la luz dentro de 25 años. Y al término de 25 años es prorrogable. Es decir, 50 años guardado en silencio y el delito ya habría prescrito. Pedro Mejía, quien es parte de este grupo de jóvenes que pertenecen a la carrera de derecho de la Universidad del Valle de Sula, Universidad Autónoma del Valle de Sula, que han presentado este día ante la Sala Constitucional, este Amicus Curiae, pronunciándose, bueno, para que la Corte o esta sala se pronuncie sobre el tema de lo constitucional en cuanto a la ley de secretos de Estado. Con esta información, Luis Elay en Cámara, con ustedes, a los estudios principales. Gracias.